Más de 35.000 contribuyentes posee Villaclara, lo que exige un control permanente por parte de los trabajadores de la Oficina Nacional de Administración Tributaria para garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes y evitar la evasión fiscal. Diferentes acciones se desarrollaron con el fin de rectificar conductas relacionadas con la declaración de impuestos y contrarrestar indisciplinas existentes en la provincia. Realizamos acciones pecuniarias y no pecuniarias. Dentro de las acciones pecuniarias, bueno, se trató en todo el año de rectificar estas conductas de indisciplinas. Se realizaron determinaciones superiores a 300 millones de pesos en cada uno de los 13 municipios y dentro de las acciones no pecuniarias, pues, la provincia trabajó en embargos de cuentas. Fueron solicitadas más de 956 embargos de cuentas a contribuyentes. También la provincia realizó más de 236 regulaciones migratorias a aquellos contribuyentes con deuda. Y como medida también ya más severa, estuvimos presentando a Fiscalía 11 expedientes por presuntos delitos de evasión fiscal. Acciones de control se efectuaron durante todo el año en conjunto con los gobiernos municipales para enfrentar comportamientos ilegales. Destacan la revisión de precios especulativos, cierre de temporada definitiva de establecimientos y cuentas y la regulación migratoria a contribuyentes con deudas por omisión de pagos de deudas. Las autoridades de la ONAP enfatizan en la necesidad del trabajo preventivo y el acompañamiento a los diferentes actores económicos para ganar en una cultura tributaria. Nosotros, primeramente, requerimos al contribuyente para que él sepa, ¿no?, se le notifica la deuda que pueda tener, así sea declaración jurada o alguna determinación de su deuda con respecto a sus obligaciones. Y ya cuando el contribuyente tiene conocimiento de la deuda que posee, si no se acerca a la oficina podemos accionar con un embargo preventivo de sus cuentas. El objetivo es prevenir y por eso nosotros hemos decidido en este año 2024 realizar un sistema de visita a los trabajadores por cuenta propia a los pequeños agricultores que nos dé la medida de que vayan en tiempo y que esté en tiempo la declaración jurada en la oficina de administración tributaria. Los deberes y obligaciones fiscales resultan responsabilidades que asumen todos los contribuyentes. El pago a los impuestos son un aporte fundamental al presupuesto del Estado y con ello se garantiza la ejecución de los proyectos sociales que caracterizan a nuestro país. Desde Villa Clara, Gretel Rodríguez Bazán, Especial para la Mesa Redonda.